ni idea, o se están viralizando, se están denunciando más estos que podrían ser violaciones de derechos humanos de los mexicanos allá abajo, entre la gente de a pie. ¿Será el poder de las redes sociales, Rosario, o a qué le atribuye esta situación? ¿O estamos tan mal con las policías municipales y estatales? Pues mire, yo creo que son ambas cosas, que afortunadamente se están dando a conocer, porque antes era un silencio profundo, donde ni nos enterábamos de que gente era secuestrada, sufría desaparición forzada y podían pasar meses, años, y la misma familia tenía miedo a denunciar, porque no confiaba en las autoridades. Ahorita, afortunadamente, bueno, se están dando a conocer muy malo que estén ocurriendo estas situaciones, y se tendrá precisamente nosotros como comisión hacer nuestra parte de si esos gobiernos municipales, estatales, están violentando gravemente los derechos, pues tendremos que emitir recomendaciones, exhortos, o lo que corresponde en cada en cada situación. ¿Cuándo podemos esperar una evaluación?